Listo chicos, sé que este video no es en vivo, la calidad tal vez mejora un poquito, también el audio porque me traje el Blue Yeti para ver cómo reacciona, aunque todavía falta arreglar aquí dentro para que no se escuche tanto eco, pero intenté hacer el en vivo desde la computadora y no me dejó, no sé por qué no detectó el aparato este que es con el que hago los en vivo, los streams en vivo desde la computadora para que salgan con mejor calidad usando la cámara, no sé por qué no lo detectó, he estado batallando con esto, ya estamos a la mitad de la sección del programa, casi a la mitad de la sección del programa, así que, pues bueno, muchas gracias por ser paciente y por comprender y por todo su apoyo y su cariño y por comprender que este nuevo proyecto lo estamos armando y estamos mejorando poco a poco en él, poco a poco ya estos problemas técnicos van a desaparecer y todo va a estar chilo, estoy viendo arriba porque arriba me veo, pero ahí están ustedes ya sé, van a desaparecer, van a estar más preparados para poder hacer ya en vivo con esta calidad, con más calidad de audio obviamente, pero con esta calidad de video que puedan verlos en vivo, comentar y estar en contacto con ustedes, ya saben que esta primera semana, pues es la primera semana, la primera semana siempre ocurren estas cosas y se van resolviendo, es el en vivo, aunque esto no está en vivo, haré estos en vivos porque serán en vivo, en vivo durante el programa, pues los estoy haciendo un WhatsApp para acá, pero pienso mudarlos a la página local SoySanLuisRC para que me sigan por ahí si quieren estar al pendiente del programa de la radio, es algo que ya se verán dentro de esta semana, en el curso de esta semana, si permanecerán los en vivos en WhatsApp para acá sobre el programa de radio o lo mudo a la página local, mientras pues intenté mejorar un poquito la calidad con este micrófono, intenté hacer el en vivo utilizando OBS en los programas de la computadora, pero pues no se pudo, problemas técnicos que se van a ir solucionando con el tiempo, no se preocupen, no pasa nada. Mi gente bonita, volvemos aquí a Radioactivos con Guasapraca, recuerden en la primera 1520 AM, también pueden seguirnos bajo la plataforma, bajo la aplicación de MyTuner Radio, cualquier dispositivo electrónico, tablet, celular, más de 40 dispositivos electrónicos en la aplicación MyTuner Radio. Bueno, les digo que tenemos historias de terror para contar el día de hoy, historias de terror reales, nada de, no me refiero a historias de terror, de fantasmas o de chupacabras, no, me refiero a historias de terror, de lo que nos dicen ahora nuestros padres, témele más a los vivos que a los muertos. Verán, para contar esta historia vamos entrando en contexto sobre Uber y Didi, verán, Uber y Didi son plataformas, son aplicaciones que bajas en tu celular en donde puedes pedir un transporte, hagan de cuenta que es como si le llamaras un taxi, pero se supone, se supone que sea más seguro, que Uber y Didi, en Uber y Didi puedes ver el conductor que viene por ti, puedes ver las placas de su carro, puedes enviarle tu ubicación en tiempo real a algún familiar y se supone que para eso la aplicación funciona muy bien, además que van a haber varios choferes, que el carro, los carros están nuevos, los puedes puntuar, se supone que es un paso hacia adelante en la tecnología para estar más seguros. Pues bueno, estas historias nos dicen que no es del todo cierto, verán, han comenzado a surgir anécdotas sobre cómo estas plataformas están siendo utilizadas por el crimen organizado para poder levantar a personas y hacer trata de blancas. Vamos a leer tantito estas anécdotas, verán, dicen que era de madrugada y el novio buscaba un Uber, mi novio buscaba un Uber, es una historia que cuenta una de las usuarias, mi novio buscaba un Uber para irse a su casa, pero pasó mucho tiempo y no encontró ni un solo Uber disponible. Al ver que ayer era tarde, ella dijo que ella buscaría el Uber desde su celular y allá de inmediato le salieron ocho choferes, fíjense, mientras que él no encontraba ni un solo chofer que lo quisiera llevar, a ella ocho choferes le dijeron que sí, ya era de madrugada. Ella pidió el Uber y cuando su novio se subió al Uber, el chofer del Uber se sorprendió y le preguntó ¿qué no era una muchacha? El novio le dijo que no y que si no había problema, entonces el del Uber le dijo que no y todo bien. El fin de semana siguiente los novios volvieron a verse, al ser jóvenes de 20 años no tienen carro, por lo que se mueven en Uber. Él la llevó en Uber, él la llevó en Uber hasta donde iban a ir y el chofer estaba muy nervioso, les dio miedo por lo que mejor decidieron bajarse antes de llegar a su destino, pero antes el novio le preguntó al chofer si todo estaba bien, por lo que el chofer les confesó ¿saben qué? Que este sea su último viaje en Uber, me acabo de dar de baja en la plataforma, este es mi último viaje, me acaban de parar a punta de pistola diciéndome que tenía que cooperar con ellos llevándole chavitas y que me darían 8 mil pesos por cada una. Ahí fue cuando se dieron cuenta del por qué, ya anoche, él nunca encontraba choferes de Uber, pero su novio sí. Al publicarse esta historia, muchas otras se atrevieron a contar su experiencia de terror. Por ejemplo, Poleto Rijos, algunos tienen medio apellidos raros, Poleto Rijos contó que videos no ha visto, pero sus padres le platicaron que se subieron a un Uber, su padre y su hermano, y el conductor les dijo que no dejaran que mujeres de su familia se subieran solas al Uber. Que había un cartel que los estaba obligando a trabajar para ellos, amenazándolos con su familia, que su trabajo era llevarle a mujeres y le pagarán 8 mil pesos por cada una, es decir, coincide la historia de los 8 mil pesos por cada mujer que lleven. Rainberry relató lo siguiente, dice, me acabo de acordar que recientemente mi papá y yo estábamos pidiendo Uber al mismo tiempo y él tardó como 20 minutos en mostrar algún carro, y a mí casi enseguida. Nunca me había puesto a pensar en esto, dice. Aparte, Daniel Mish Méndez, dice que hace unos 3 años, él era conductor de Didi en Puebla. Fíjate, esta es una historia ahora de un conductor de Didi, de estas aplicaciones de las equipos de transporte. Y en una ocasión, mientras trabajaba en la madrugada, una alerta de viaje me llegó y la acepté. Era una chica. Ya me muere Alejandra, dice, porque no recuerdo su nombre, que estaba dentro del TEC de Monterrey. Tardé tal vez unos 15 minutos en llegar por ella, por la distancia en la que estaba, a la que yo estaba de la universidad, y por el registro que haces en la entrada para poder pasar. Después que los guardias se comunicaron al área donde le iba a recoger a la chica y me dejaron pasar, me vieron medio raro, pero no dijeron nada, solo me dieron el acceso. Cuando llegué al punto de encuentro, que era un estacionamiento, estaba un taxi de los de la calle, y en cuanto me vio, aceleró y se fue. Una chica estaba hablando con él y se quedó con cara de, pues, ¿qué está pasando cuando el taxi se fue? Bueno, pues ella se acercó a mí por la ventana y me preguntó si venía por Alejandra el nombre de ella. Yo le dije que sí, le di mi nombre y mi número de placa de auto para que lo viera en la app. Ya ven que esas aplicaciones tienen esos filtros para que esté segura. Bueno, resulta que el taxi que se fue, venía a recogerla a ella también. Se le acercó y le dio mi nombre. Le dijo incluso que el coche que aparece en la app era otro porque no lo había cambiado y que se subiera. Claro que cuando vio que había llegado por ella, se fue lo más rápido que pudo, cuenta este sujeto. Hasta la fecha, me acuerdo de ello, porque la chica asustada en el camino, cuando veníamos hablando del incidente, se preguntaba, ¿qué me hubiera pasado si me hubiera subido a ese coche? Y es la pregunta que muchas mujeres están haciendo actualmente en México. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado en esa fiesta? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera subido a ese carro? Y eso está horrible. Antes de seguir con las anécdotas y con el consejo que dan a esos conductores para que no les vaya a pasar nada malo a los que tienen esta aplicación, antes de eso, vamos con otra canción calmadita porque en estas noticias andamos bien intensos. Vamos con una canción calmadita. Esto es Frank Sinatra y volvemos con Radioactivos, con Guazapraca, aquí en la primera 1520. Volvemos, mi gente bonita. Salir Río Colorado, de donde quiera que nos estén escuchando. Díganos, llámenos, ¿de dónde nos están escuchando? Antes de continuar con estas historias de terror verdadera que pasan aquí en nuestro querido México Mágico, vamos a una felicitación al señor Francisco León. Muy bueno su programa, dice... Ah, muy bueno su programa, dice el señor Francisco León. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su felicitación, muchísimas gracias por estar aquí escuchando, muchísimas gracias por darnos esta apertura, por acompañarnos en esta transmisión. Nos alegra mucho recibir estas felicitaciones. Atrévanse, márquense, cotorrean. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Guazapraca, como Soy San Luis. Sigan a la primera 1520 AM. También vamos a estar moviendo ahí sus redes sociales para que nos puedan ver ahora la cara mientras hagamos las transmisiones. Son proyectitos que andamos armando para poder estar más cerquita de ustedes. Saben, esto es radiactivo con Guazapraca, estamos en la primera 1520 y pueden escucharnos a través de la transmisión la primera 1520 o descargando la aplicación MyTuner Radio desde su celular o cualquier aparato electrónico para poder escucharnos. Bueno, estamos hablando de estas historias, continuamos. Estamos hablando de estas historias de terror actuales del mundo real, en donde al parecer se está obligando a los choferes de Uber y de Didi en algunos lugares de México para sustraer a mujeres y darlas al crimen organizado. Esta es una acusación bastante grave y han estado apareciendo muchísimas anécdotas, tanto de pasajeras que están viviendo esto, como de choferes que también lo están viviendo. Bueno, le damos una anécdota más sobre esto. Dice que Leslie Kiesler, una vez pedí Didi para mi esposo, eran las 3 am aproximadamente y nadie quería hacer ese viaje. Y por último, quien aceptó hacerlo decidió dejarlo a mitad del camino pensando que era yo la que necesitaba el viaje. Es decir, ella lo pidió porque estamos comentando antes de la canción que muchas veces las mujeres, cuando mujeres y hombres están buscando un chofer de Uber o de Didi, no les aparece nada, no les aparece ni un chofer. Pero si una mujer lo busca y es de madrugada, a ella sí le aparecen muchos choferes y eso les parece bastante sospechoso viviendo estas cosas que estamos viviendo el día de hoy. Dice Carly VG, historias muchas. El problema es que empieza a haber más gente que comenta sus experiencias y te vas dando cuenta que esto ya se salió totalmente de control. Sea en Ciudad de México, Puebla, Querétaro, en Ciudad Juárez, en cualquier lugar. Esto ya tocó fondo, ya se pudrió todo el sistema y los malos siguen haciendo de las suyas, manteniendo miedo en todas las personas, mientras la sociedad pide ayuda y el gobierno ni sus luces. Entonces, verán, Carlos Beltrán dice que como dato adicional, el domingo pasado me puse a trabajar en Didi. Esta es una experiencia de un conductor de Didi. Dice que una chava quiso pedir el pase, el transporte de Didi, pero dijo que el primer chofer que fue en Didi no coincidía las placas ni su nombre, que no aparecían en la aplicación. Él le dijo que esto es muy raro y que nunca se subiera un carro así. Él dice que el primer filtro para saber si el carro que va por ti es el correcto están las placas. Si la app no te las muestra, algo va mal. Cancela de inmediato. No hay lugar al que tengas que llegar tan rápido por el cual necesites arriesgarte. Afortunadamente, esta muchacha le dio la mala espina y canceló el viaje cuando este chofer que no mostraba su cara ni las placas del carro, pues quería ir por ella. Ella canceló este viaje y después salió él en el suyo, en donde sí aparecen las placas en la aplicación. Entonces, los mismos choferes de Uber y Didi dicen que si vas a pedirlos, primero te fijes que sí aparezca el nombre del conductor, que sí aparezca su cara, que sí aparezcan sus placas del carro, para poder estar segura. Y es verdad lo que dicen. Ningún lugar es tan urgente y tan rápido que tengas que llegar como para ponerte en riesgo. En San Luis Río Colorado, estas aplicaciones aún no han llegado. Ya saben, Didi y Uber. Antes hubo una mini guerra entre táctis y Uber que no dejaron llegar. Esto no quiere decir que los choferes de Uber o que las aplicaciones de Uber y Didi y la tecnología sea malvada. No, no, no. Ya saben cómo ocurre. En todos lados hay gente buena y hay gente mala. Y en algunos lados de México, pues la gente mala es muy, muy mala y están las cosas bastante fuertes. Así que se están teniendo que cuidar para que estas historias de terror se queden solamente como anécdotas de lo que pudo pasar y que no pasen cosas malas. Después de todo, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 24 de abril de 2010, con Felipe Calderón, 987 mujeres se encontraban en calidades aparecidas. Con Peña Nieto, 3,713 mujeres. Fíjense nada más. Y actualmente, en lo que va de este gobierno, hay más de 7,900 mujeres que se encuentran en calidades aparecidas o no localizadas. Así que vamos, vamos a ayudarnos, vamos a cuidarnos entre todos nosotros. Y a continuación, para relajarnos tantito, vamos a hablar sobre el chismecito local, las noticias locales, pero antes, vamos a un breve corte comercial y regresamos aquí a la primera 1520 AM en radiactivos con Guasapraca. Lo que sí me interesaría a mí hacer con este proyecto y con todos ustedes es que ustedes pudieran estar comentando en vivo. Este video, repito, si no es en vivo, es porque estamos experimentando fallas técnicas. Bueno, estoy experimentando fallas técnicas al intentar conectar todo en vivo desde la computadora. El programa OBS es un programa que se utiliza para hacer en vivos. Entonces, así con esta calidad de imagen, con una mejor calidad de sonido, como esta. Podría usar estos micrófonos, pues, y que no se escuche nada tanto el eco que hay aquí. Son cositas que se van a ir arreglando en el futuro. Para eso es la primera semana, es como para arreglar estos detalles y poder, ya, pues, tener todo en orden. Entonces, pero, ¿cómo la ven? ¿Qué están escuchando en estas anécdotas de terror sobre Overly Needle? ¿Les ha pasado alguna anécdota así? Coméntanla. Coméntanla. ¿Les ha pasado una anécdota así en algún transporte público? Ah, pensé que ya llegaba, pero era, es el anuncio del área de los picones. ¿Les ha pasado alguna anécdota así? ¿Alguna anécdota de terror en donde se vieron en peligro? ¿Sospecharon que algo iba mal cuando estaban en algún taxi, en algún camión, en alguna pecera, en algún Uber, Didi, en alguna plataforma así? ¿Algún transporte? Coméntanla para saber cómo andamos y de dónde están comentando, para saber si son aquí del rancho o si es de algún otro lado donde nos están comentando que supieron de algo que una amiga les contó que a ustedes les pasó. Saber más o menos, tantearle el agua a los camotes y saber dónde les ocurrió. Muy bien, mi gente bonita, volvemos aquí a Radioactivos con Guasapraca en la primera 1520 AM. Sintonícenos desde su radio o desde su celular con la aplicación MyTunerRadio. Verán, ahora sí venimos con todo para el chismecito local. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues verán, falsas noticias. Esto es lo que ha pasado últimamente. Se ha estado rondando información falsa, por supuesto que es falsa, sobre que están quitando carros a los que tengan el auto chocolate en la ciudad, estos autos que no están regularizados. Pero la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó a la comunidad que es falso el decomiso de autos que proceden de Estados Unidos, esos carros chocolates en esta frontera. La Policía Municipal da a conocer que resulta contraproducente el que exista por el momento un proceso de regularización como el que tenemos. Ya ven que ya se pueden regularizar estos autos chocolates. Pues dicen que es contraproducente que los estén decomisando cuando esto nunca se ha hecho. O sea, ¿cómo van a estar regularizando autos chocolates y al mismo tiempo quitándote tu auto chocolate? Eso no es posible, no tiene ningún sentido. Entonces, recuerden que las noticias, si algo les parece falso, lo más probable es que lo sea. Entonces, dice él, son, y cito, son noticias falsas creadas por páginas sin sustento legal y compartidas de buena fe o por otras personas o páginas conocidas. Todo para crear confusión e inestabilidad social. Es decir, estas falsas noticias afectan porque luego todos andamos, pues ya saben, manejando con miedo, pensando que nos van a quitar nuestro carro, cuando en realidad no es así. De hecho, nos están dando la oportunidad de regularizarlos. Y es que la fotografía en la que se está rondando, donde está esta falsa información, aparece un carro siendo remolcado por, bueno, siendo remolcado. Y dicen que, ah, me están arrebatando autos chocolates, lo cual es totalmente falso. La Dirección de Seguridad Pública Municipal reveló que los decomisos de autos de procedencia extranjera solo le competen al gobierno del Estado a través del CEBEC o a la Federación por medio del SAT. Pero aclara que este proceso de regularización no existe tal situación. ¿Ven? Ya están regularizando los autos. No te lo van a quitar. Tú, tranqui, todo bien. Bueno, vamos con la siguiente falsa noticia para que no anden con miedo, mi gente bonita. Pero antes de esa falsa noticia, ¿qué les parece si vamos a una canción, una breve canción? Vamos, una canción bonita de los Virgios. Y volvemos aquí a la primera, 15, 20 AM en radiactivos con WhatsApp Raka. Como este video no es en vivo, creo que le voy a poder cortar esos pedazotes en blanco que aparecen donde más estoy buscando la noticia. He de confesarles algo, mi gente bonita. Escogí una canción bastante larga. Se llama El Judic y dura 7 minutotes. Pero es que está muy bonita la canción, está muy bonita, la verdad sí. Sí los vale, vale cada minuto. Fíjese que a mí una vez me llamaron la atención indirectamente. Porque cuando ganó el alcalde de mi ciudad, creó una página con su nombre y un punto al final o dos puntos al final. Como estas cuentas parodia de Peña Nieto que tenían o de AMLO que dice Andrés Manuel López Obrador y dos puntos. Y suben puros memes y puras tonterías y se ve curado porque es como si el presidente le dijera, pero es obvio que no es él. Pues al parecer hay personas que no entienden esta cura y se enojaron conmigo. Y se enojaron conmigo porque decían que estaban falsificando la identidad del presidente y que estaban publicando puras fake news y no sé qué. Y como vi que mi ciudad no estaba preparada para ese humor, porque era un humor bien chilo. Se miraba muy bien y los memes estaban bien chilos y era la mejor sátira que se le podía hacer. Pero dije, sabes que esta ciudad no está preparada para ese humor. Además mi intención no era confundir a la gente ni usurpar una identidad. Así que lo que hice fue optar por bajar la página. Y me dije, sabes que si no están listos para ese humor, si no están listos para esa comedia, si la gente no está entendiendo que es una página de sátira, de comedia, de burla. Pues entonces mejor la damos de baja porque nuestra intención es reír, no hacer agarrar cura y no afectar a la gente. Entonces sí fue hasta los medios decían, no, están usurpando la identidad del presidente. Muy bien mi gente bonita, eso fue A.U. de los Deedles. Regresamos, regresamos ahora aquí al noticiero, al programita de Radioactivos con Guasapac en la primera 1520 AM. Recuerden que nos pueden sintonizar desde MyTunes Radio, cualquier aplicación, cualquier aparato electrónico, celular, tablet, computadora. O desde la radio, desde la transmisión de la primera 1520 AM. Pues bueno, les decíamos que aquí en la ciudad están rondando muchas fake news, muchas noticias falsas. Y que hay que cuidarnos de ellas. Estaba comentando ahorita que me recuerda estas noticias falsas a una vez que a mí me regañaron indirectamente. Les he de confesar, les he de confesar que yo soy el autor intelectual de la página clonada del presidente de la ciudad. Cuando recién inició su gobierno, yo estaba muy de moda todavía estas páginas como las de Peña Nieto, dos puntos. AMLO, tres puntos, que aparecía Andrés Manuel López Obrador y tres puntos. O Peña Nieto, Enrique Peña Nieto y dos puntos, que obviamente eran páginas de parodia. Incluso esta página que yo hice, ahí decía la información, es una página parodia para hacer sátira de cualquier tontería política que suceda en la ciudad. El problema es que muchas personas no lo entendieron así. Muchas personas sí comenzaron a creer que era la página oficial del alcalde de la ciudad. Se llamaba creo que Santos González Yescas y tres puntos creo, tres puntos aparte, algo así. La misma información lo decía, lo único que subía eran memes, eran estados en los que obviamente me estaba refiriendo una sátira, una burla de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Pero me di cuenta que la gente no lo estaba viendo de esa forma. La gente en verdad se lo estaba creyendo a tal punto que a la página le llegaban mensajes de personas pidiéndole al presidente alguna cosa. Y yo dije, ah mira el presidente sí recibe muchos mensajes. Y a todos le respondía, esta es una cuenta parodia, esta no es la cuenta real, hasta les ponía un link, esta es la cuenta del alcalde, esta es una cuenta parodia nada más. La gente no lo entendió, incluso varios medios comenzaron a replicar la noticia de que le estaban usurpando la identidad del presidente, que los contras, que los neoliberales, ya saben todas esas cosas. Entonces decidí darla de baja. Miren, era una burla, era un chiste muy bueno, porque no había mejor sátira que hacerle a un político que quedara en esa página en aquel entonces y burlarse de lo que estuviera pasando, hacer comedia. Pero la intención era esa, hacer comedia, hacer que la gente se riera, hacer que los alucinos se tomaran la política un poquito más a la ligera y pudieran entrarle desde ahí. Creo que es una entrada muy buena para la gente poder hacer que se ría con algo de comedia, porque si no la aburre. La gente de mi ciudad, la gente de San Luis de Colorado, a ustedes gente bonita, hermosa, son bien chulas y son muy sabios, pero hubo algunas personas aquí de la ciudad que no lo entendieron así, que no entendieron el chiste, que no se estaban riendo, que incluso se estaban preocupando de que estuvieran usurpando identidades de algún político. Así que decidí darla de baja, porque la intención aquí es pasarla bien. La intención era pasarla bien, no resupar la identidad de nadie. Y tengo esa confesión que hacer entonces, yo era el autor intelectual de aquella página que causó tantos estragos en la ciudad, de la que tanto se quejó el presidente. Ah, pues era yo. Si lo hubieran entendido el chiste, nos estuvimos riendo mucho con los memes. ¿No lo entendieron? No hay problema. Aquí seguimos. Hubo otra fake news en la ciudad. Ya hace unos días informó que hubo un levantón en la ciudad. Imagínense que por la Calimax de la Sexta hay Félix Contreras. No, hombre, imagínense, ¿no? Imagínense, andaba un camarada por ahí caminando como si nada y de repente le derrapa una camioneta blanca de esas que son como robaniños, ¿no? El compa no sabe ni por dónde le llegaron y aunque luchó por su vida, lo lograron subir a la camioneta. No, pues la gente vio y se espantó, ¿no? Y comenzó a subir. No, hombre, gente, hubo otro levantón por aquí. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que no se trataba de un levantón. Se trataba de un anexo. El vato andaba mal y su familia lo metió a un centro de rehabilitación. El problema es que se difundieron noticias falsas diciendo que se estaba dando la delincuencia organizada otra vez. Y es que ya todos estamos muy asustados por lo que estamos viviendo con esta violencia, con estos temas que estamos actuales, ¿no? Ya saben, estos temas bastante fuertes. La gente está muy asustada. Pero, pues gracias a Dios, no fue más que una fake news, no fue más que un malentendido. Que, de hecho, hace poco yo también hice un sketch con unos morritos aquí que hacen videos en San Luis Río Colorado, donde supuestamente le daban un levantón a alguien. Y al parecer levantamos las alertas del C5 sin querer. Estamos haciendo muchas travesuras, mi gente, pero no se preocupen. Estamos bien, es fake news. Simplemente al vato le andaban llevando a un centro de rehabilitación. Pero miren qué les parece. Si antes de ir con su opinión, mi gente bonita, antes de pasarles el micrófono a ustedes, ya saben que ustedes son los protagonistas, vamos a un breve corte comercial. Y regresamos a Redactivos con Guasapraca, aquí en la primera 1520 AM. No les había contado esa anécdota, ¿eh? Estabamos, estos nuevos jovencitos que estaban haciendo videos, me invitaron a grabar un sketch. Un sketch sobre el que yo estaba ahí diciendo, no, que la ciudad es muy segura. Y que ellos aparecieran de fondo golpeando gente. Y yo, o sea, pues cura los sobres, voy, jalo. Yo jalo cuando me invitan a colaborar, ¿eh? A veces casi no contesto los mensajes, y es que así soy yo. Y muchas veces me concentro tanto en lo que estoy haciendo que dejo todo lo demás a un lado. Y pues esta vez, cuando estaban haciendo eso, ellos de fondo estaban levantando a alguien, ¿no? O reventar a su amigo. Pero aquí en la ciudad hay cámaras, pues está el C5, donde si ocurre algo así, las autoridades llaman, ¡Ey, qué pedo, me estamos viendo que alguien le están dando un levantón! Y resulta que activamos las alarmas. Yo no me di cuenta hasta después que pude hablar con un policía. De vez en cuando, pues me gusta saludar y así, y Hilario, el de los picones, también los conoce muy bien. Y se sacó el policía a platicar con Hilario, ahí estaba yo. Y me dijo, ¿sabes qué, güey? ¿Eso qué hiciste? Sí levantó alertas. El C5 creyó que sí estaban dando un levantón. No, pues no, es mi intención, ya les repito, mi intención es agarrar cura. Mi intención es que nos divertamos entre todos. Y pues así salió. Resulta que estuvo tan buena la actuación que tuvieron que informar qué está pasando. Y ahí dije, no, son unos vatos que están grabando. Volvemos. Volvemos a Radioactivos con Guasapraca. Mi gente, bonita, aquí por la primera 1520 AM. Ya saben que pueden sintonizarnos desde su celular con la aplicación MyTunes Radio. Ahí pueden estar en el carro mientras van al trabajo. Pueden estar comiendo. Pueden estar en el baño. Pueden estar donde quiera que estén. En su celular. Su celular también es un radio. Pueden contactarnos. Pueden localizarnos. Busquen la primera 1520 y ahí andamos. Bueno, les decía, para terminar el tema. Porque me da ganas de terminar el tema para que ustedes se den una idea. Cuando hicimos este sketch. Con esto de las fake news que han estado pasando en la ciudad. Cuando hicimos este sketch de... Que yo decía que la ciudad era muy segura. Mientras estos nuevos morritos que andan haciendo videos. Estos nuevos niños que andan haciendo videos que puede colaborar con ellos. Ellos estaban haciendo detrás como que estaban peleando. Como que estaba levantando a alguien. Y resulta que levantamos las alarmas del C5. Que si tuvieron que informar. Ey, ¿qué está pasando? Estamos viendo que están golpeando a alguien. Somos actorazos. Merecemos un Oscar. Y nuestra intención pues no era esa. Obviamente nos estábamos divirtiendo el video. De hecho, sí. Se viralizó aquí en la ciudad. Mucha gente lo pudo ver. Y pues no, gente, no. Todo bien. Todo bien, chicos. Estamos bien. Simplemente estábamos divirtiéndonos. Y mucha gente se divierte con el video. La intención siempre es divertirnos. Y pues eso es también culpable. Y me declaro culpable. Pero ahora sí volvemos a este. ¿Qué harían ustedes? A pasarles los micrófonos a ustedes. Para preguntarles. Les preguntamos. ¿Qué harían si fueran alcalde durante tres años? En el noticiero anterior. En el programa anterior. No solo en el noticiero. Ya saben. Aquí venimos a divertirnos. Bueno, en el programa anterior. Muchos de ustedes opinaron muchísimas cosas. Pero no dio cabida a todo lo que tenían que decir. Me sorprendió la cantidad. La respuesta que tuvimos de la gente. Aquí en la primera 15-20. En el programa Radioactivos. Me sorprendió la respuesta que tuvimos con la gente. Mucha gente quiso opinar. Y así que aquí vengo a pasarle el micrófono a ustedes. Para que ustedes opinen. Y vengo a leerlos. Verán. Porque recuerden. Eso sí. Antes de pasar a sus ideas. De qué harían con el poder de un alcalde durante tres años. Recuerden que cada martes y cada jueves. Es decir, ayer y mañana. Será. Ustedes son los protagonistas. Son un San Luis Opina. Es un momento en donde yo salgo a la calle a preguntarles a ustedes. Y a pasarles el micrófono. Y a que ustedes participen. Y cuando no. Incluso en redes sociales. Que ustedes pueden opinar. Porque sí noto que se ponen muy nerviosos con el micrófono. O con una cámara. Así que. Eso es lo que ustedes dijeron. Daniel Sonda. Dice. Que si él fuera alcalde durante tres años. Todos. Pero absolutamente todos. Tendrían que hacer exámenes de conducción obligatorios. Y sin coyotes. Y es que en serio gente. En serio. No saben manejar. No saben manejar. Me han criticado mucho. El hecho de que yo critique tanto. La conducción en San Luis Río Colorado. Pero oigan. He vivido en San Luis toda mi vida. No me van a contar nada. Soy San Luisino de corazón. Hasta el hueso. Hasta el tuétano. Y hay que admitirlo gente. Hay que admitirlo. No sabemos manejar. No marcan vueltas. Las direccionales no gastan gasolina. Mi gente bonita. Úsenlas. No pasa nada. No muerden. No gastan gasolina. Úsenlas direccionales. Cuando hay un cuatro altos. Y no saben si van a pasar ustedes o el otro. Párense. Y háganle la señal para que él pase primero. Respeten eso. Cuando den vuelta. Ten vuelta por el carril que les corresponde. Por cierto. Marcar vueltas es para avisar que vas a dar vuelta. No para decir que ya estás dando vuelta. ¿De qué me sirve si ya me chocaste? Gente. Por favor. Aprendan a manejar. Manejamos peor que en Mexicali. Estamos más chiquitos. Imagínense nada más. Pero bueno. Él dice que daría un examen obligatorio. Todos sin coyotes. Humberto Antonio González Núñez. Saludos. Gracias por haber comentado. Dice que invierte más en la escuela. Invertir más en la escuela. Y en deporte local. Bueno. Las escuelas son más un asunto. Estatal. Eso hay que entenderlo. Hay ciertas limitaciones. En el poder que tienen los alcaldes. Los diputados. El presidente. Otras personas. Pero. Pues si se puede. Ya saben. Ponerle la sombra. La mayasombra. Eso siempre. Con eso siempre apoya el gobierno local. Y pues. Recuerden que como es un asunto estatal. O de las escuelas. El gobierno estatal. En la anterior administración. Con Claudia Pablo Vizno. Serían bien abandonados. Hay que poner ojo. Hay que checar muy bien. Si el fondo en su brazo. También nos va a abandonar. O él si nos va a cumplir. Con todas las promesas. Que nos está haciendo. Porque al parecer. Va a haber una gran inversión. En salir Río Colorado. Por parte del estado. Es lo que están prometiendo. Hay que tener el. No hay que quitar el dedo del renglón. Y es muy bueno tenerlo presente. Coco Marcos. ¿Eh? ¿Qué onda el Coco? Ja, ja, ja. Él saludó. Saludos Coco. Pues dice que él pondría cámaras. En cada semáforo de la ciudad. Pero no se aguantaron. Miren. Arias Puro. Saludos Ari. Dice que el clásico. Pavimentar del palacio de gobierno. Hasta su casa. Y Sergio Campa Ortiz. Dice que pavimentaría la calle Cuarta. Hasta la Nuevo León. Dice que tiene 33 años viviendo ahí. Y puro terreno. Puro. Puro tierrero. Que no le han pavimentado. Elena Hernández dice que pondría un CEMEFO. Que es este servicio de médicos forenses. Y Juan Luis Blancas dice que. Lo que no haría. Es ser la calle del gobernador. Y del presidente. Uh. Eso dolió. Ja, ja. Víctor Arce dice que. Cumplir las promesas de campaña. Ni más ni menos. Y Luis Felipe. Saludos. Que mandó saludos. Saludos a Luis Felipe Gutiérrez Paredes. Dice que cambiaría el nombre de la ciudad. Por Ciudad Saltadilla. Y yo secundo la moción señores y señores. Eso sí. Eso sí. Verán. Muchos pusieron. Y eso fue lo que me sorprendió. Que lo mismo que hacen todos. Que robarían. Que robarían todo para jubilarse. Que se haría tonto. Igual que los demás. Y es lo que quiero tocar con ustedes. Porque uno comentó. Ángel Lascano dice. Lo bueno que estamos en buenas manos. Con tanto rata comentando. Me siento seguro. Yo les quiero decir. Mi gente. Recuerden. Recuerden. Que los políticos no vienen del espacio. Somos nosotros con poder. Ellos vienen de aquí mismo. Santos González Yescas también vino de aquí. Enrique Reina vino de aquí. Cualquier alcalde que hemos tenido. Pues es sanluicino. Entonces somos nosotros. Pero con poder. Comprendamos que son personas como nosotros. Pero que el poder corrompe. Así que por eso tenemos que no quitar el dedo del renglón. Y tenerlos bien vigilados. Pero antes de volver con los. Los más deschavetados. Que comentaron sus ideas. Y de los más cuerdos. ¿Qué les parece si vamos con una canción? Una canción cortita. Pero muy bonita. Para relajarnos tantito. Una canción. Take my age off you. Y volvemos aquí en Radioactivos. Radioactivos con Guasapraka. Volvemos mi gente bonita. Aquí a la primera 1520 AM. Ya saben. Radioactivos con Guasapraka. Continuamos leyéndolos a ustedes. Con esta impresionante respuesta. Que tuvimos de su parte. Cuando salimos a preguntarles. ¿Qué harían? ¿Qué harían si tuvieran el poder de un alcalde? Durante tres años. Tuvimos tantas respuestas. Tantas de gente tan variada. Verán Rich Anguiano. Que manda saludos. Saludos a Rich Anguiano. Dice que él haría un fiestón. Con un montón de cervezas. Y cosas alucinógenas. Y que mandaría limpiar la calle. Al día siguiente a todos bien crudos. Es que hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Bueno. Saludos a Jess Figueroa. Que él dice que. Está recolectando ideas. Para lanzarte de alcalde. Dios nos libre Figueroa. Dios nos libre. De un Guasapraka como alcalde. Eso no va a suceder. Yo sería como el Allin. Fíjense. Ese que dijo que robó. Pero robó poquito. Porque no había nada. Hagan de cuenta. Yo también haría eso. Me gastaría todo el presupuesto. En puras fiestas. Para ustedes. Obviamente. Para que estuvieran los contentos. No. Jamás. Iván Flores dice. Que él combatiría el crimen. Por las noches. Vestidos de superhéroe. Se imaginan al alcalde Santos González Yescas. A nuestro señor alcalde. Vestido de superhéroe. Por las noches. Haciendo lo que sea. No necesariamente. Compatiendo el crimen. Tal vez en un. En un día de muertos. Vestido de Catrín. Tal vez en un día de niños. Vestido de superhéroe. Yo pagaría. Por ir a verlo. Vestido de superhéroe. A mi alcalde. Bueno. Alonso Avila. Saludos Alonso Avila. Que también nos comentó. Que él multaría a los que tiran basura en la calle. E impulsar arte. Y a los negocios locales. Ya se está impulsando mucho el arte. Con los. Con los eventos que están haciendo. Por parte de. De cultura. Y por parte de turismo. Los negocios locales. Pues ahí está Oprode. Que también se encarga de. Traer inversión. Pero. Multar a quien tire basura en la calle. A mi me parece que hace falta. Ser más. Más directos en esto. Porque si. Si bien si es un crimen. Si bien si se multa. Creo que hay que hacerlo más grave. Porque aún así. Saludos a veces. Se pone bien cochino. Y fíjense. Hay gente bien guerrera. Fíjense como somos los latinos de sangre caliente. Jonathan Montiel. Saludos. Dice que independizó. Él independizaría a arbolitos. Y Lía Dublac. Dice que. Separarnos de la república. Y que nos adopte un país. Que así sepa que es la democracia. Fíjense nada más. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Pero los más. Los más. Los más objetivos. La gente más sabia de San Luis comentó. Esos fueron los dos comentarios. Mejores comentarios que yo. Pude escuchar de ustedes. Dice Antonio Cabuto. Ni que fuera superhéroe. El alcalde. Referiendo obviamente. No tiene ningún superpoder. Es igual que tú y yo. Va al baño en las mañanas. Y antes de dormir. Y así. Normal. Vean. Antonio lo ha entendido todo. Los alcaldes. Nuestros diputados. Nuestros regidores. Nuestros gobernadores. Todos. Todos ellos. Son personas como tú y como yo. Ellos no tienen superpoderes. A veces su poder es muy limitado. Incluso como gobernante. Y no podría construir un hospital o una escuela. Así que hay que pedirle las cosas que realmente nos podría dar. Y el mejor comentario. Lo hizo Joel Velázquez. Dice. Que él buscaría. Si él fuera presidente durante tres años. Lo que haría será. Buscar a alguien más capacitado. Y darle el poder. Eso es lo más sabio que he escuchado. Pues bueno mi gente bonita. Esos fueron sus comentarios. Obviamente vamos a estarle preguntando. Otras cositas ahí en redes sociales. Síganos en Guazaparaca. En todos lados. O en Soy San Luis RC. La página local. Sigan también a la primera 1520 en Facebook. Vamos a estarle haciendo algunas preguntas. Y vamos a salir a la calle a preguntarles. La siguiente pregunta para mañana es. ¿Cómo podemos resolver la inseguridad que viven las mujeres en nuestro país? Coméntenlo. Va a estarle la pregunta. Vayan a ella y comenten. ¿Cómo creen ustedes que se puede resolver esa inseguridad? Vamos a estarlos escuchando. Vamos a pasarles el micrófono. Si me ven en la calle. No le tengan miedo al micrófono. No le tengan miedo a la cámara. Es para que ahora su voz se escuche aquí. Y no solamente los lea. Así que gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos toda esta hora en Radioactivos con Guazaparaca. Gracias a la primera 1520M por abrirnos este espacio. Nos vemos mañana. Donde ustedes serán los protagonistas. Diviértanse. Bien gente bonita. Se acabó. Se acabó. Ahora sí. Voy a subir este video. Este video no fue en vivo. Porque tuve algunos problemas técnicos en conectar la cámara aquí a la computadora. Van a ser en vivo estos videos. Ahorita están en Guazaparaca para darle promoción. Probablemente la siguiente semana se muevan a la página local. Probablemente a lo mejor no. Y eso fue todo. Nos vemos mañana.